Y antes de empezar con el vídeo ya sabéis que cada día estoy dando 100 Robux a uno de vosotros Si queréis participar simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like o un comentario en este vídeo Entraréis de forma automática en el sorteo El ganador de hoy ha sido Esteban Así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Robux Y chicos, ahora sí, comenzamos Por fin hoy han confirmado una de las noticias que todo el mundo estaba esperando Y es que ayer los que visteis mi directo yo ya dije y confirmé que el tren esta semana iba a ser una realidad Antes de que lo dijese nadie, pero es que hoy lo ha anunciado uno de los creadores Y lo mejor de todo es que ha subido un vídeo con el tren ya en el mapa, en funcionamiento Y os aseguro que hay muchos detalles que podemos analizar dentro de ese vídeo Hay muchas cosas que podemos ir viendo Así que chicos, una vez más 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Jive Break Ojito porque hoy se viene una de las noticias Y no la que más, más importante Que se ha dado hasta la fecha Desde la creación del juego Antes de nada comentaros que vais a estar viendo Una especie de gameplay de fondo Dentro de Jive Break Que no es lo importante, por eso he querido poner algo de fondo Y no estar yo jugando para estar concentrado Y ver ese pedazo de vídeo que han subido enseñando el tren Ya os digo, hoy quiero analizarlo Hoy quiero exprimirlo hasta el máximo Quiero enseñar todos los detalles que trae ese vídeo Todo lo que he podido ver Porque me lo he visto un montón de veces Para ver ciertos detalles que vamos a ir comentando Y sobre todo ya sabéis que en este tipo de vídeos Me encanta ver vuestra participación Quiero que en los comentarios dejéis cosas interesantes Que hayáis visto en el vídeo Cosas que a vosotros os parecen que van a meter dentro del tren Toda esa actualización Porque si no lo sabéis Si habéis llegado nuevos a este canal O si habéis llegado hace poco Ya sabéis que en mi canal tengo 3 vídeos Hablando de la nueva actualización Que van a meter esta semana dentro de Jive Break Ya sabéis que hay un montón de noticias confirmadas Dentro de esos 3 vídeos Y a lo que voy Dentro de esos 3 vídeos también hay un montón de rumores Ya los que habéis visto ya sabréis de lo que os hablo Que de verdad si os gusta Jive Break Y queréis estar súper preparados Para cuando llegue la actualización Que va a ser este sábado por la mañana Os recomiendo muchísimo ver esos 3 vídeos Porque comento un montón de rumores Y eso es lo importante Lo que quiero comentar en este vídeo Que no son rumores inventados por mí Porque en esos vídeos se demuestra Además se demuestra Y eso me encanta verlo Que muchos de los rumores O casi todos mejor dicho Son rumores ciertos Son rumores que como digo No me he inventado yo Y son rumores que casi todos se han confirmado Como el tren El tren fue un rumor que empezó a sonar Se hizo más fuerte Dije el tren ya prácticamente va a ser una actualización Dentro de esta actualización de Navidad Luego perdió fuerza Os dije El tren parece ser que van a esperar un poquito Al siguiente año A la siguiente actualización Pero es que ayer En el directo que subí Ya os dije que tenía un notición preparado Y el notición era que el tren estaba confirmado O prácticamente confirmado Para este sábado Todos los que visteis el directo Ya lo sabéis Antes de que lo anunciase nadie Ni que lo anunciasen los creadores Los propios creadores Yo ya lo anuncié en uno de los vídeos Y por eso me encanta subir este tipo de vídeos Porque os comento un montón de noticias Un montón de rumores Hablando de las nuevas actualizaciones Y me encanta que vosotros los suricatos Estéis completamente actualizados Sobre todas estas novedades Dentro del juego Por eso me gusta Digamos que dar estas noticias Para que estéis Como digo Súper preparados Y sepáis más que nadie Así que chicos Vamos a pasar A comentar este vídeo Que Sinceramente Me da un poco de miedo Porque nunca he subido Un vídeo de otra persona Digamos No es un vídeo de Youtube Es un vídeo que han subido a Twitter Que por cierto Abajo en la descripción Tendréis El link Para poder ver el vídeo Todo el que no lo haya visto Si queréis verlo Pues ahí lo tenéis Simplemente con pinchar Pues Lo podéis ver como yo Tropecientas veces Porque la verdad Que está muy bien Y hay cosas Que analizar Muy importantes Así que Chicos Por eso os digo Que me da un poco de miedo Porque al no poner ningún vídeo Nunca he puesto ningún vídeo De otra persona Me da un poco de cosa Que salta el copyright Obviamente No es un vídeo mío Esto lo quiero dejar claro En el vídeo Y que abajo tendréis La fuente De donde es ese vídeo Así que chicos No me entretengo más Abrid bien los ojos Porque voy a poner El vídeo De tirón Dura 42 segundos No es mucho Pero hay muchas cosas Que analizar Ya os comento Así que lo pasaré De tirón Y luego iremos Fragmento por fragmento Analizando Y viendo Pequeños detalles Así que chicos Preparados Porque vamos a ello Vamos a ver Que nos enseñan Porque es tremendo Fijaos Es que me parece Tan tremendo Que nos hayan enseñado Antes de la actualización El tren de apps Es que fijaos Hay tantas cosas Tantas cosas que ver Y seguro que vosotros También tenéis Algunas cosas Que habéis visto Dejádmela en comentarios Tremendo Veis que en el servidor Bueno ahora os comento Ahora os comento Más cosas Y ahí lo tenemos Anunciando el sábado Por la mañana Qué ganas Cuántas semanas Llevamos esperando Esta actualización En el canal Por lo menos Todos los suricatos Que estáis siguiendo Este canal Cuántas semanas Llevamos esperando esto Es que es muy tremendo Vamos a ir analizándolo Por partes Ya os digo chicos Porque hay muchas cosas Que analizar ¿Vale? Vamos a ir viendo Seguro que hay alguna cosa Que se me escapa Pero por eso me gusta Hacer este tipo de vídeos Para que haya una comunidad Y que vosotros también comentéis Hagáis pequeños debates Debajo de mi vídeo No de mi comentario Así que chicos Vamos a empezar Por el primer fragmento Aquí tenemos Digamos que el primer fotograma La primera imagen Que sale del vídeo Y veis que en la lista De personajes Solo está Asimo Y el que es el otro Programador Del juego Todo el mundo conoce Asimo Pero bueno Ahí también está el programador Que es el que Digamos que ha programado Todo esto Del tren Todo lo complicado Que tiene ese tren Lo ha programado El otro usuario Es importante saber Que están los dos Personajes aquí Vamos a ir viéndolo Poco a poco Porque el seguimiento Se hace desde un helicóptero También tengo algunas noticias Bueno Quedaos a ver el vídeo entero Porque es que hay cosas Muy interesantes Pero bueno Vamos a ver Ese tren pasar Que no sé si pasarlo así Poco a poco O directamente Dándole al play Y ir analizando cosas Como veis Estamos viendo ahí el tren Estamos viendo que lo persigue Un coche importantísimo Eso también Porque este fragmento Yo creo que Cada fragmento Nos va a querer decir una cosa Este fragmento Sobre todo Abajo hay un coche Que creo que es el Bugatti Lo tenemos ahí Un coche en naranja No sé muy bien Si es el Bugatti Pero me da la sensación De que sí Y es importante Eso de que hayan elegido Un Bugatti Ya os digo que Todo lo que enseña Asimo Son cosas muy marcadas No lo enseña por enseñar Sino que hay pequeños secretos Que por eso hay que ir analizando Todas las fotos Todos los vídeos Tienen pequeños secretos Y pequeñas cosas Que hay que darle Un poquito al coco Entonces tenemos Un Bugatti ¿Por qué el Bugatti Sigue al tren? ¿Por qué el helicóptero Sigue al tren? Importante lo del Bugatti Estáis viendo el Bugatti Que le está acompañando Al tren en todo momento Eso quiere decir chicos Que la velocidad del tren No sabemos cuál es ¿Vale? Que ahora os comento Todo el tema de la velocidad Y otras cosillas también Que se han confirmado ya Pero Que el Bugatti Este Digamos que a la par Del tren Quiere decir Que el tren Alcanza velocidades Del Bugatti O sea Habéis visto que El Bugatti Mantiene más o menos La misma distancia Con el tren Eso quiere decir Que el tren Perdón Va a correr Un montón Va a correr Una pasada Y eso es impresionante Porque a todo esto Hay que recordar Que ese tren Se puede robar Ya lo han confirmado También Yo lo confirmé En el canal Y es que ese tren Se puede robar Chicos No es un tren De pego Como digo yo De pega Es un tren Que se puede entrar Se puede robar No sabemos de qué forma Ahora lo analizaremos También Pero es increíble Ahí vemos el Bugatti Como veis chicos Y otra de las cosas Antes de que se termine Este pequeño corte De este pequeño fragmento De vídeo Vamos a ver chicos Una cosa interesantísima Y es que Si os fijáis aquí En el tren Se ve que hay Un montón De vagones Antes de nada Si que lo voy a poner Ya porque Necesito comentar A raíz de este tweet Que ha puesto Asimo Para todos los que No lo hayáis visto Es un tweet Que ha puesto Asimo Que bueno Diciendo que el tren Es una realidad Y que el tren Va a poder correr Tanto como nosotros Queramos Ojito Y va a tener una longitud Tan grande Como nosotros Queramos Que quiere decir con eso Pues no lo se Como que el tren Va a correr tanto Como nosotros queramos Es que acaso El tren se va a poder conducir Es que el tren Acaso va a ser un vehículo Que se va a poder comprar O directamente Que va a estar por el mapa Y que lo vamos a poder Coger nosotros No lo se Pero yo estoy Super emocionado Y os lo digo En serio Un tren Que se puede conducir Un tren que se puede Digamos que Que llevar por nosotros mismos Y que a la vez Se puede robar Sabéis que locura Es eso chicos Sabéis que Maldita locura Es eso Tengo Si de verdad Se puede Es que no se porque dice Que puede ir tan rápido Como uno quiera Es que eso es impresionante Porque eso No se si quiere decir Que se puede conducir O que Tenemos una serie de mecanismos Que podemos elegir La velocidad del tren No lo se Luego otra cosa importante Y por eso os quería enseñar El tweet Y por eso me he quedado En este fotograma Del video Como veis chicos Hay El que pueda contar En este primer fragmento De video No se ve muy bien Porque es por la noche Y demás No se si lo han hecho aposta Pero bueno Tenemos un vagón Bueno la locomotora Otro vagón Aquí debajo del puente Tenemos un tercer vagón Creo que aquí hay tres Tres vagones Cuatro Cinco Seis Siete Si no me equivoco Ocho Nueve Diez Y por aquí Veis que continúa Hay como Diez vagones Más o menos Si no me equivoco Eso También Es que Estoy pensando Que Que así me diga Que puede tener la longitud Que nosotros queramos No se Por que Se puede hacer eso Porque No se si Quiere decir Que ese tren Se puede comprar Y que luego Tu le puedes poner Los vagones Que quieras O directamente Que puedes ir a algún sitio A recoger más vagones Y puedes armar el tren No No entiendo muy bien Que quiere decir con eso Pero en serio Si se puede comprar ese tren Es una Es una burrada Pero bueno Más o menos Yo creo que Queda clara la idea No chicos Que por cierto Aquí ya estamos viendo Ese vehículo Que también han confirmado Para esta nueva actualización Que ahora se va a ver Mucho mejor Yo creo que en este pequeño corte No hay nada más que Que comentar Pero hay cosas muy interesantes Como habéis visto Tanto la longitud Como la velocidad del tren Sobre todo en este fragmento Nos han querido enseñar eso O al menos eso creo Vamos a continuar con el vídeo chicos Ahí continuando con Con el helicóptero Y llegamos a este segundo fragmento Que lo más importante Es que estamos viendo Esas pequeñas motos Los cual Estamos viendo esas motos Que habéis visto como funcionan El cual habéis visto Que alcanza unas velocidades tremendas Pero que el tren Ahí en este caso Vamos a A irnos para atrás El tren en este caso Si que Alcanza a ese quad Quiere decir Que el tren va a correr más Que el quad Que la moto de cuatro ruedas Ahí está A Simo También le tenemos Han enseñado Por fin Esta moto En funcionamiento Que tampoco la habíamos visto Con uso Como se conduce Habéis visto que las ruedas Se parecen mucho A las ruedas Del coche monster Pero en pequeñas Obviamente Que tienen esa suspensión Si os habéis fijado Vamos a verlo Otro En Otra vez Porque Fijáis cuando Os fijáis cuando Sube la vía Como se levantan Esas ruedas Como llegan ahí A un A un límite Como le pasa al monster Que están muy bugueadas Esas ruedas Justo cuando Cuando sube La vía del tren Chicos Ahí lo tenemos Sube esa vía del tren Y se eleva mucho La rueda Entonces Me da un poco de miedo Porque las ruedas del monster Si que es cierto Que están algo bugueadas Y no quiero que pase lo mismo Con esta moto El caso es que Va a ser una moto Súper divertida No se lo que correrá Va a correr obviamente Menos que un Bugatti Por ejemplo Va a correr Me da la sensación Por lo que estoy viendo Que va a correr más Que la moto Que tenemos actualmente Dentro del juego Pero el caso Es que tiene una suspensión De la leche Porque se ve Con las ruedas Tiene una suspensión Muy parecida al monster Y eso va a permitirnos Subir rampas Subir montañas Por ejemplo Si queremos subir Por esta montaña Que se ve en el fotograma Va a ser una locura O sea Va a ser una moto Muy divertida En el que podemos Escaparnos De una forma rápida De la policía O incluso la policía Va a tener acceso A los presos De una forma más rápida Y eficaz Porque puede subir Por esas montañas Puede pasar Todo tipo de obstáculos O eso es lo que me parece a mi Sé que esto es un pequeño inciso Que no tiene nada que ver Con el tren Pero es que Ya que enseñan la moto Pues la verdad Que tenía ganas De comentarlo con vosotros Ya sabéis que cualquier cosa Chicos Dejádmela en comentarios O sea Si queréis parar el vídeo Ahora que se os ha ocurrido una cosa Ponedmelo ahí en comentarios Que yo lo voy a leer Ya sabéis Que me encanta leer Todos vuestros comentarios El 100% Y más en estos vídeos Así que chicos Vamos a seguir viéndolo Porque en este vídeo Ya sabéis que cada fragmento Para mí Cada fragmento Quiere decir Una cosa Este fragmento Si que es cierto Que nos ha querido enseñar El funcionamiento Fijaos ahí Esa rueda Como se ve Caída Por lo que os digo El tema de la suspensión Hace que las ruedas Se muevan así Un poquito Pero yo creo que Lo que nos han querido Principalmente enseñar Madre mía Como se ven las ruedas Lo que nos han querido enseñar Principalmente con esto Es que Estáis viendo Que invadimos la vía ¿Qué quiere decir eso? Que el tren Aunque esté en funcionamiento Nosotros podemos pasar por la vía Pero esto nos da juego A pensar en muchas cosas Y es que esto Es lo que me gusta Chicos De estos vídeos ¿No? Porque claro Hemos visto como el Quark Pasa por Por la vía del tren ¿No? ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo Se está preguntando ahora mismo Que si el tren nos atropella Con un vehículo Sin vehículo ¿Qué pasa? ¿Se buguea simplemente Y nos quita de la vía Sin ningún sentido? ¿O directamente morimos? ¿O directamente nos quita algo de daño? No lo sabemos Y eso La verdad que yo tengo mucha curiosidad Por ver el funcionamiento del tren Porque va a dificultar Va a dificultar Perdón Mucho Digamos que toda la Toda la mecánica del mapa ¿No? Hay que estar pendiente de si pasa el tren Si no pasa el tren Ya no se puede escapar de la policía Ir por donde te apetezca en el mapa Como hemos estado haciendo hasta ahora Sino que tienes que estar pendiente De esas vías del tren ¿No? Digamos que de alguna forma Rápida Si que hay que hacerlo rápido Pero cuando cruces las vías Ahora Si que vas a tener que estar un poquito más atento ¿No? Vas a tener que mirar a la izquierda A la derecha A ver por donde viene el tren Porque si te mata Si que hay que tener mucho cuidado Por eso Con eso Porque sería una faena ¿No? El hecho de tener Estar fuera Haber conseguido salir de la prisión Y que te mate un tren Sin sentido Y volver a prisión ¿No? O volver a la base criminal La verdad que bueno Hay que tener mucho cuidado con eso Y ya que estamos chicos En este fotograma Si que os quería enseñar una cosa Aunque en el siguiente corte de vídeo Se va a ver mucho mejor Pero es que habéis visto Que la locomotora es amarilla y roja Entonces Yo me pregunto Si Si podremos comprar este vehículo Ya lo sabéis Que tampoco lo sabemos Si se va a poder comprar este vehículo Pero lo más importante de esto Es que Si se puede comprar O si podemos conducirlo O si podemos hacernos de alguna forma Digamos que dueños de ese tren ¿Se puede tunear? ¿Se va a poder tunear ese tren? Porque es amarillo con líneas rojas Y daría mucho juego poder tunear un tren ¿No? De repente ver un tren amarillo Y de repente al rato Alguien lo ha cogido Y ver un tren morado No sé Eso estaría bastante guay Porque vais a ver Que no me he fijado muy bien Creo que en este vídeo no se ve chicos Pero No sé los vagones que tendrá Este fragmento de vídeo No sé si es el mismo tren No es el mismo tren El caso es que me da la sensación De que vamos a ver Diferentes Trenes Con diferentes vagones ¿No? A lo mejor un tren con 10 vagones Un tren con 2 vagones Vamos a ir viendo eso Me encanta que se puedan Alargar tanto los trenes Porque un tren de 10 vagones Es una locura Es una pasada ¿No? Ver como La locomotora pasa Y al rato ver La cola del tren Como pasa ¿No? La verdad que Me encanta chicos Pero el tema de tunear el tren Si que Me interesaría bastante Me gusta mucho Tengo aquí cositas apuntadas Para que no se me olviden O sea que si me veis Mirar aquí abajo No sé si Es que Tengo tanto chicos Bueno Lo del bugático Se he comentado Las motos La longitud del tren Tengo el tunear el tren Que es que Es que si se puede tunear el tren Es que Esto es un mundo chicos Ya no solo esta actualización La del tren Y perdonad que haga este paréntesis Pero es que Ya no solo esta actualización Sino Todas las actualizaciones Que vienen En esta gran actualización Es tremendo Es que Es un juego completamente diferente Tanto el tren Con los 3 vehículos Con todo lo nuevo Con el banco cambiado También Que ya sabéis Que ya han cambiado del banco Lo anuncié en el directo de ayer Es una auténtica locura De verdad Una auténtica locura Más cosas Vamos a Hay más Más adelante Vamos a continuar Con el vídeo Porque hay cosas También que analizar Vais a ver Que aquí Bueno pues está agachado Y vemos Pasar el tren Por ese túnel Que también nos querrá Decir algo Y nos quiere decir mucho chicos ¿Por qué se tumba? Bueno Lo de que se tumbe No lo sé Pero por qué se queda quieto Y quiere que veamos todo el tren Pues bien ¿Por qué quiere que veamos todo? Pues porque chicos Si vamos a volver atrás Porque si vemos la locomotora Sigue siendo amarilla y roja Pero fijaos en los vagones ¿Vale? Tenemos un vagón rojo Un vagón azul Otro vagón rojo Eso no sé si quiere decir Que se pueden tunear Los distintos vagones Ya os digo No sabemos sobre esa actualización Pero aquí viene lo importante ¿Vale? Es otro rumor Y sé que sigue habiendo rumores Hasta que no llegue la actualización Sigue habiendo rumores Y a mí me encanta comentar Todos los rumores Porque hay muchos rumores Que se han confirmado Casi todos los que he dicho Y hoy hay otro rumor Que os quiero comentar a vosotros Chicos Como veis Ahí paramos el vídeo Y veis como una especie de tanque ¿No? Un vagón diferente Un vagón que no tiene nada que ver Con los demás vagones ¿No? Los demás vagones típicos Cuadrados Este vagón es un tanque De petróleo O eso parece ¿No? Los vagones de petróleo De gasolina Son de este estilo No sé qué querrá decir Pero sí que se ha confirmado Un rumor De que van a meter Vagones de Tanques Se llama tanques De petróleo ¿Por qué Confirman eso? No confirman ¿Por qué hay ese rumor? ¿Por qué nos han querido enseñar En el vídeo Este tanque también? A pesar del rumor Nos lo han querido enseñar En el vídeo Son diferentes A lo mejor Lo que se puede robar Si en la joyería Se pueden robar Digamos que joyas En esas vitrinas En el banco dinero Quiere decir que en el tren Lo que vayamos a robar Va a ser ese petróleo No lo sé Pero a lo mejor Tenemos que buscar Ese tipo de vagón Para robar No nos vale el tren entero ¿Vale? No tengo ni idea Chicos Vais a ver Que los vagones Son prácticamente Todos iguales A excepción de Esos tanques ¿No? Esos pedazos de tanques De petróleo Que no sabemos Por qué están ahí Y fijaos la cantidad De vagones que hay Hay muchos más vagones Terminan con un montón De tanques Es increíble Chicos Lo de los tanques Ya os digo Que nos querrán decir algo ¿Vale? No tiene que ver Con los vagones Iguales ¿No? Cada vagón Son iguales Menos esos tanques De petróleo Entonces Otra de las cosas Que me surge a mí la duda Es que Para robar el tren No sé si se podrá entrar Ya digamos que Quitando Que tengamos control Sobre ese tren O podamos comprarlo De alguna forma Quitando eso Para robar el banco ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo pensáis vosotros Que se va a hacer? No sé si habrá que hacer Alguna persecución No sé si los trenes Se pararán en esas estaciones Que ya hemos visto Dentro del mapa A lo mejor se paran Y hay que aprovechar Ese momento Para robar el tren No lo sé O directamente En este vídeo Nos han enseñado Continuamente persecuciones De diferentes vehículos Al tren A lo mejor Hay que robarlo Sobre la marcha De alguna forma A lo mejor Hay que mantenerse Al lado de esos vagones De petróleo Para que siga subiendo El dinero Algo así No lo sé O directamente Tienes que parar el tren Y directamente No te pueden matar No lo sé No lo sé Eso es una duda Yo creo que la mayor duda Que me Que tengo Que me ocupa la cabeza De esta nueva actualización Del tren La verdad que tengo muchas ganas Y no sé cómo se robará No sé qué pensaréis vosotros Dejádmelo en comentarios también Porque algo del petróleo Yo creo que tiene que ver No lo sé Otra de las cosas chicos Es que quiero hacer Y que voy a probar Nada más Que metan la actualización Es meter un coche Dentro del túnel Si el tren puede pasar Por el túnel Y se puede meter un coche ¿Qué pasa? El coche se va para atrás El coche se buguea Y sale volando Como muchos de los trucos Que os he enseñado En este canal Directamente nos matan Y el coche desaparece No lo sé Pero quiero meter ese coche En el túnel Para ver qué pasa Con el tren La verdad que tengo muchas ganas De ver lo que ocurre De ver esa mecánica del tren De ver qué sucede Así que chicos Yo creo que más o menos Os he comentado todo Un poquito por encima Ahora faltan vuestras opiniones ¿Qué pensáis? Ya os digo Lo que más me interesa ver Es cómo van a robar ese tren Y sobre todo Si Porque a lo mejor No nos tenemos que poner En paralelo A esos tanques de petróleo Directamente se puede robar Cualquier parte del tren O a lo mejor Tenemos que entrar Dentro de ese tren Pero ¿Por dónde entraríamos? Creo que esa es una opción La última opción Porque no he visto Ninguna de las puertas Que se pueda entrar al tren No que tenga acceso No lo sé Habría que formar también El tren por dentro Que supone más trabajo para Simo Creo que no No vamos a poder entrar a ese tren Aunque todo está por ver Ya os digo chicos Así que bueno No sé qué pensaréis vosotros Me encanta hacer este tipo de vídeos Ya sabéis que es un poquito más tranquilo Un poquito más diferente A lo que suelo acostumbrar A subir Ya sabéis que tengo muchos trucos Dentro de Jailbreak Sin hacks Sin tonterías No me gustan los hackers Lo repito en cada vídeo Y a pesar de ello Tengo un montón de trucos Que os podéis pasar a ver en el canal Porque la verdad Que son una auténtica pasada Y me encanta tener A los subicatos actualizados Y sobre todo Pues que somos unos cracks Somos unos cracks Dentro de Jailbreak Con todos estos trucos Así que chicos No sé qué os habrá parecido este vídeo No sé si os gusta Este tipo de vídeos informativos En el que os enseño En el que analizo En el que quiero ver vuestras opiniones también Si os gusta de verdad Dadle un buen like Porque a mí me sirve Para ver que de verdad Os gustan este tipo de vídeos Y que cada vez que salga un rumor Queréis que suban vídeos así Para estar actualizados Simplemente Y para pasárnoslo bien chicos Así que bueno Un buen like Pues ayuda un montón Sobre todo para saber Que... Para que yo pueda saber Que a vosotros os gustan Este tipo de vídeos Y nada chicos Solamente tengo más Espero que os haya gustado No sé cuánto habrá durado La verdad que me he enrollado un montón Pero ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y sobre todo en este vídeo Voy a leer el 100% de comentarios Me encanta leeros Y seguramente responda A más de un comentario Y nada chicos Os espero en el... Póximo vídeo Hasta pronto